Oye Kakaroto, ¿qué pasó con tu ultra instinto? No puedo usarlo ¿Qué? Parece que solamente pude utilizarlo en el torneo porque me tenían acorralado En ese caso yo conseguiré una fuerza más grande que la tuya Aguarda Vegeta ¡Cállate! Nunca de los nunca permitiré que me superes Vegeta, hay que volvernos aún más y más fuertes Por supuesto que sí, la fuerza de los Saiyajin no tiene límite alguno Más allá de los límites, continúan los desafíos Cuando lleguen enemigos aún desconocidos Las aventuras de Goku y sus amigos iniciarán de nuevo Hasta entonces, nos despedimos ¡Hasta la próxima!